Dentro de la curaduría de la muestra de la Galería Duque Arango en la Feria Art Miami, se tuvo como eje central las obras de arte de Olga de Amaral. Su obra, caracterizada por la singular fusión de técnicas y materiales, nos transporta a un universo de texturas, colores y simbolismo. Nacida en Bogotá en 1932, Olga de Amaral se formó en Europa y en Estados Unidos, donde exploró diversas corrientes artísticas. Sin embargo, fue en Colombia donde forjó su propio camino creativo. Su obra está anclada en la tradición de la textilería precolombina, pero se eleva a nuevas alturas de innovación y expresión. Sus obras son una reflexión profunda sobre el tiempo, la memoria y la trascendencia. Los patrones geométricos y las estructuras repetitivas evocan un sentido de eternidad y conexión con la historia ancestral de Colombia. ¿Y a ti cuál de nuestras obras te gusta más?